Mi papi es fuerte para mí un héroe, me da sin reservas todo su amor. Él es mi maestro, mi más grande ejemplo, me ha enseñado a amar a mi Dios. Mi papi es fuerte para mí un héroe, me da sin reservas todo su amor. Él es mi maestro, mi más grande ejemplo, me ha enseñado a amar a mi Dios. Mi papi es fuerte para mí un héroe, me da sin reservas todo su amor. Él es mi maestro, mi más grande ejemplo, me ha enseñado a amar a mi Dios. Papito, hoy es tu día y quiero decirte lo mucho que te amo. Papito, hoy es tu día y quiero decirte lo mucho que te amo. Mi papi es fuerte para mí un héroe, me da sin reservas todo su amor. Él es mi maestro, mi más grande ejemplo, me ha enseñado a amar a mi Dios. Papito, hoy es tu día y quiero decirte lo mucho que te amo. Papito, hoy es tu día y quiero decirte lo mucho que te amo. Papito, hoy es tu día y quiero decirte lo mucho que te amo. Tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder, necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré. Cada día de mi vida, no puedo vivir sin estar junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado. Y todo por mí, con gratitud.